A veces no te entiendo mami, dime que es lo que te pasa Quiero comprenderte baby, enamorarte mas de mi Dime como yo le puedo hacer, hacer Para que me logres comprender y no pierdas el control de ti misma A veces tu con tus peleas y pendejas no las puedo entender Y cuando mas quiero portarme bien, tu me provocas que me porte mal Y te transformas en la diabla Mala mala eres mujer si, mala mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Y te transformas en la diabla Mala mala eres mujer si, mala mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Esto que me está pasando a mí, a nadie se le puede ni dejar Todo lo que ella quiere, yo se lo compro porque me gusta verla feliz No puedo seguirla así, voy a saltar de un precipicio Pero por ella vale la pena ser sacrificio Cuando llega la discoteca y baila de empobras Tengo el pum pum pum, ya ella loca con el aire y el zoom room Ella no sabía que ella quería ser mía Estaba fríamente calculado, ella quería ser mía Es un peligro andar con ella, en una llama de fuego que por dentro la quema Es atrevida y sensual mi baby, te provoca al caminar Y es que ella es una diable, a la mala eres mujer, sí A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida, y te transformas en la diable Mala, mala eres mujer, sí A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Ella está arrancaísima, en cuchillaísima Tu paleta mega, multi, ultra y palo y reggaeté Buenísima, durísima, pero malísima Cuando llega la discoteca y baila de empobras Tengo el pum pum pum, ya ella loca con el aire y el zoom room Y ya yo sabía, ella quería ser mía Estaba fríamente calculado, ella quería ser mía Te transformas en la diable, a la mala eres mujer, sí A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Y te transformas en la diable, a la mala eres mujer, sí A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida De nuevo campeando en el juego Y hay todo y los nativos Más nada, la fama record ¿Qué más manera no es esto, yo? El elástico, pera Busca el telescopio que la sacamos por la vida Hay que hacerse jugar ¿Para qué vamos a matar la liga? Si no hay La fama record 1A Estudios Pera Lucía Callejera